La de este domingo para chequear las acciones de la agricultura por los 500 años de la capital fue una reunión sui generis. A pesar de la situación energética coyuntural del país, todas las voces reiteraron que las obras comprometidas con la efemérides se concluirán. Gracias Agricultura por el apoyo que le están dando al partido del gobierno en la capital. Aparte de la misión que cumplen y que además las empresas de la agricultura de la capital cumplen con casi todos sus indicadores, incluyendo poner la comida que les toca y al resto del organismo el apoyo que le dan, lo que hacen por La Habana. Ustedes sí pueden decir que están haciendo por La Habana en apoyo lo más grande. La construcción de viviendas afectadas por el tornado en la capital es la tarea de mayor impacto que acometen hoy las empresas del Ministerio de la Agricultura en La Habana. La inmensa mayoría de las asignadas a este organismo se concluyeron y las restantes se entregarán en las próximas semanas. Con el mismo espíritu se enfrentará en breve la recuperación de la infraestructura ganadera. Y la vamos a empezar así como tú lo aparentaste, por municipio y por granja. abriendo frente en cada lugar para poner a trabajar a todo el mundo en este aspecto. Y aquí hay cosas que hay que ya priorizar. La voluntad y la inteligencia colectiva son capaces de vencer cualquier obstáculo y La Villa tendrá su cumpleaños 500 gracias a todos los habaneros y a todos los cubanos. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.